en el mundo de los tiburones miren, sopa de tiburón sopa de tiburón, miren, ay si oh wow, mira este como da vuelta aquí miren, si tome la foto y díganle a su rico te va a hacer una sopa de tiburón don Manuel, venga a ver, aquí si está bueno nada, venga a ver don Manuel aquí si está bueno, interesa nada con mi sopeca, miren, miren, miren ay, ay, ay miren aquí está bueno, wow miren, welcome to New York bienvenidos a Nueva York ay mamma mía, esto sí se ve espectacular de arriba, miren, miren miren eso, qué lindo si no caigamos en una piscina de tiburones muchacha ay no la manta raya la manta raya no está ahí ay, la ve oh sí, es la que está arriba esta no tiene colores, estas son como blancas qué le digo mírale la cola a esta oh, mira esta, qué linda ahí está el tiburón ahí está el tiburón ay, 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 ay esta sí, ay, que viene cerquipita aquí lo tope papi la vibración de está como en las películas sí, regozo los muchachos juegan y tienen impacto y rompen el rincho los animales los pescados porque ellos vibran miren, aquí la calma y la madre miren está planito, planito ellas andan en la de yo la manta raya ay Dios mío cuando se me le acabe la batería miren, y hay unos grandes miren, ahí está arriba el tiburón ese es uno chiquito son bebé miren, ese pescado parece que tiene la boca pinta ay, miren ese es un chiquito